Y seguimos acá en el desayuno y tenemos un invitado que es miembro de nuestra familia del desayuno. Es un humorista espectacular, es un emprendedor y es un papá espectacular también. Y acá está saltando detrás mío, desconsentándome, se trata de Peter Alba. Bueno, ¿qué ha pasado? Muchas gracias. Qué rico que nos ha pasado, compañerito. No te veías de que nos picamos con un ají, no te veías desde esa época. Todavía me arde el estómago, todavía tengo dulce. Ya lo superé, ya lo superé, pero mira, Peter, vamos a estar contigo todo el programa. Esto es el desayuno, vamos a hacer una pequeñita pausa y ya nos vemos con Peter adentro del estudio. Ahora sí, vámonos para adentro, Peter, porque todos te están esperando para cocinar, para hablar. ¡Mira, Peter! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasa, baby? ¿Está bien? ¿Qué pasa, baby? Hola, mi amor. ¿Por qué nos quiero tanto? Ay, nosotros a ti, estuviste en el primer programa. No te veías desde el libro. No lo digo. Feliz año. Te tengo ahí en la mesa de noche. Hola, Peter. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿por qué su camiseta dice Dos Quebradas? Dos Quebradas Rizalda, sí, porque hoy pueda. Señoras y señores, Peter Adelio desde Colombia. Sí, es el humorista. Gracias, don Francisco, gracias. Es un placer enorme. ¿Cómo es usted, señor? Muy bien. ¿Cómo va todo aquí? Peter Adelio, del desayuno. ¡Eso! Peter Adelio, hermano. Además, el tema de hoy cuadra perfecto porque en tu libro nos cuentas perfectamente lo que eras y lo que luchaste. Todo lo que hice. Salir adelante para lograr muchas cosas. Gracias a Dios. Entonces, ¿el numeral de hoy, Angelita, dice? El numeral de hoy es... Cuando yo era. Cuando yo era. Cuando yo fui. Cuando yo fui. Cuando yo fui paletero, cuando yo fui mensajero, cuando yo fui... Cuando yo fui mensajero de calzones. De todas, de todas. Cuando yo fui policía, de peladito, cuando fui... Que tu papá se pegó una enchichada. Mi papá, mi papá se puso, se puso bravo porque toda la vida me decía que él quería que yo fuera independiente, que ojalá estudiar una carrera en la que pudiera tener una oficina y no tuviera que depender de mucha gente. Y yo, pues, por seguirle la corriente me metí de policía. Aquí uno tiene jefe a todos. Todos. Todo el que haya entrado un día antes que uno lo manda. Sí. Uy, Dios mío, eso es increíble, pero bueno, no, es bonita la situación. Y tú es el que haya entrado un día antes que uno lo manda. ¡Venga para acá! Y no importa lo que uno lo manda. Disculpe usted cuánto lleva. Yo entré ayer. Sí, sí, sí. Soy más antiguo. ¿Y cómo le gastan a la policía? Bueno, no, en bus, como a todo el mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué existen en la policía? No. No, básicamente porque... Bueno, yo nunca, en mi casa nadie, absolutamente nadie había portado un uniforme, ni conocía nada de ese mundo. Yo estaba estudiando, obviamente, en el colegio, y mi papá quería que estudiara medicina también. O sea, estaba entre derecho y medicina y mi papá quería que estudiara un poco más medicina. Entonces, como que ya tenía todo listo para venirme a estudiar a Bogotá, en Bucaramanga, pero yo estaba esperando a una noviecita que ella entraba a 11 y yo... Popular esperada. Sí, 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 la popular esperada. Y entonces nos llevaron a... para lo de las pruebas del servicio militar. Y dijeron a algún voluntario y yo levanté la mano. Eso no se veía en mi colegio. Nadie se regalaba para el servicio militar a todos los papás. Peleaban, era para que no se lo llevaran a una. Y me pagaban, incluso. Claro, y cuando le contaron a mi mamá, mi mamá, ay, pero usted es bruto, la gente va a pensar que aquí sufre, que ya se quiere ir por allá, ya no le van a atender la cama, allá no se va a bañar con agua caliente. Y empezó mi mamá con esa cantaleta y entonces me conseguí que me dejaran como auxiliar de policía bachiller, porque podía ir a dormir a mi casa todos los días. Entonces era... era chévere y mi papá me había regalado carro en once, entonces yo llegaba a auxiliar en mi carro. No, pero era el auxiliar conmigo. Entonces el teniente era un muchacho recién también egresado, pero ya de la escuela de teniente. Entonces era, leíba, yo, firme mi tente. Trajo el carro, sí, mi tente. Bueno, camine conmigo. Entonces yo me agarró. Camine conmigo, llévenme en su carro. Claro. Entonces era chévere porque yo veía a un muchacho que me llevaba tres años de... Era mayor tres años y donde ese man llegaba era todo el mundo, mi tente y el porte y todo, y todo chúcaro, y todo auxiliar bachiller. Y entonces yo, uy, esta vaina que me gusta tan bacano. Donde el tipo llegaba, eso es donde llegaba, sí, las hembras que quisiera y todo. No, no, mentira, no. Pero sí, sí, no, mentira, no. ¿Se hace serio? Pero no ver y sí. ¿Cuánto tiempo duraste? Pero fue chévere y como a los cuatro meses nos llevan a todos los auxiliares bachilleros y nos ponen en el auditorio ese que colocan, en el que hay en los comandos de policía. Sí, sí, sí. Y sacan el video ese, yo le digo el atrapaos porque en fin, Colombia necesita hombres aguerridos, inteligencia, bajando de un helicóptero a caballo, montando a caballo, militares, ta, ta, eres tú, oficial de la policía, hazte ya oficial y todo héroe de la patria, tu ultra. Y terminó el video de algún voluntario, yo levanté la mano, no, yo me quiero ir para allá, yo quiero ser ese mal. ¿Y cuánto tiempo fuiste policía? Siete años. ¿Siete años, Peter? ¿En serio? Bastante. Del 94 del dominio. ¿Hasta qué rango llegaste? No, teniente. Teniente. ¿Y qué te dejó esa experiencia? Le tengo un cariño a la institución inmensa, era época muy difícil, mi mamá sufría mucho porque había poblaciones en las que ya no había policía, literalmente no existía la policía, y en las pocas que eran de orden público, muy difícil, a la gente que le vendía comida a la policía, los declaraban objetivo militar, mi mamá todo el tiempo lloraba, sufría, soñé que lo mataron, soñé que lo tal, soñé, y empezaron a venir muchísimos problemas con eso, yo ya había obviamente empezado mi carrera como humorista en televisión, entonces había un reconocimiento, y entonces la gente me veía, ¡ay, el de los chistes! y yo todo serio, no, no, ¿cuál chiste? ni qué nada, y tal, y tal, y tal, una requisa, pero me cuenta un chiste, ¡no, hombre, que no, que yo estoy bien de policía! Empiezan a contradecirse los oficios. La gente con la suave cuenta un chiste ahí. Pero yo me siento muy orgulloso de saber que pertenece a la institución, tengo muchos hermanos, porque se vuelven hermanos de uno, cuando uno ya vive con ellos, los conoce enfermos, llorando, tristes, alegres, y en los alojamientos. Sí, desde tantos oficios y tantas cosas que hiciste, ¿cuál fue el más difícil para ti? No para tu mamá, para ti, como ser humano. Para mí, bueno, yo creo que de los más difíciles fue como... Cuando yo me retiro de la policía, que mi papá me dice, que mi papá me dice, no, yo lo quiero apoyar, yo sentía que no quería volver a la casa como fracasado, como que me quedo grande, sino yo decía que la policía me quedo pequeñita, que porque eran tantas las cosas que yo quería hacer que yo sabía que ahí no iba a poder. Entonces, yo me vengo a Bogotá a homologar materias de derecho, y yo dije, no, no, tranquilo, papá, que yo ya conseguí, yo ya puedo y todo. Y mi papá no sabía nada, él juraba que yo vivía en un apartamento y yo me fui a vivir en un inquilinato en Chapinero, pero él juraba, él juraba en una habitación de las que toca compartir el baño y por la mañana salir y uno ver que todo el mundo está haciendo la fila para el baño y abajo una cocinita y todo. Y entonces yo me iba en una moto que tenía hasta la universidad y allá era donde cargaba champú, hilos y tangas y yo porque yo quería demostrar a mi papá que no quería volver a hacer una carga para él. Y era muy difícil porque había días que pasaba derecho allá estudiando y volteando y sentía muchas necesidades que nunca en mi vida había sentido y sabiendo que las tenía en mi casa. Pero él el orgullo de no llamar a decir hasta que un día mi mamá me cayó de sorpresa y dice, hola hijo, es que estoy acá en Bogotá donde es su abuelita, déjame la dirección de su apartamento. Y yo, no, es que, ¿cómo le dijera? No, espere, no, yo voy. No, no, bruscos no, bruscos no. Cuando mi mamá ya llegó ahí, a mí ya me contaron ya setín y vamos a recoger una colchoneta con un televisorcito de chiquitico y nos vamos para Bucaramanga. ¿Cuánto años? 22. 22 años. Y arrancó y dejamos eso, no fuimos para Bucaramanga. Y yo, no, pero espere, la cocinita yo la he comprado chiquitica esta bonita, todavía sirve. Una de gasolina y que me agarras. Esas gagueas. Ay, Peter, vamos a ir contando todas las historias, cuando vendía paletas, cuando se iba a comprar, postres de crema, fresas con crema, por allá, para venderlas en Bucaramanga. Tanta cosa que hizo. Tanta cosa que ha hecho el señor Peter Albeiro para salir adelante, porque en la vida hay que camellar, en la vida hay que molerla para poder conseguir cosas. Estamos muy cerca de nuestro cumpleaños. Aquí estaba hablando con Peter eso. Peter, ya vamos a cumplir un año. Oye, ¿a quién creería? Fue el primer invitado. No, imagínese yo. Y yo no, la verdad, yo no le veía futuro a Iván, ahí en ese programa, y vea. ¿Quién me iba a dar a venir? Qué maldito. Mentira. Claro. Y la va a romper, Iván. Antes, cuando Peter entró, solo se lo pilló Juan Diego. Me pasó una cosa terrible con Peter. Él entró y yo, Peter, bienvenido, tú fuiste el primer invitado de Profesión Hogar, ¿sí o no? Entonces, policía, siete años, se salió. Se salió. Se metió a la universidad, vino acá, vendió champús, tangas, jabones, todo. Pero siempre metió dentro de la comedia, porque aunque a mí siempre me ha gustado la comedia, me gusta la comedia, me parece chévere. Ese eres tú. Pero no, yo no tenía o no tengo un proyecto de vida en el que yo me vea muy mayor haciendo comedia. Entonces, por eso decidí tomarme un receso hace unos años porque yo, uno no puede heredarle un talento al hijo. No. Pero sí le puede heredar una empresa, sí le puede heredar un negocio, sí le puede heredar un modelo de negocio y que él pueda seguir y continuar porque desde muy pequeño va a haber. O un emporio. Exactamente. O un emporio, esa vaina. O un emporio super nice. Sería como el aprendizaje y la enseñanza, el papá enseñándole cosas, pero bueno, no sería pues la parte material. Que vean la verraquera de uno y que tomen como ese ejemplo. Pero además ve a Peter lo que acaba de decir, que no se ve de viejo haciendo comedia. No, no, no. ¿Por qué, Peter? No, no, no. No sé, no. Yo creo que son ciclos. Entonces, conté chistes hasta que me gustó contar chistes, hasta que lo disfruté. Hice maratones de chistes por todo el país con RCN Radio. Estuvimos, me lo gozaba el público en el día, de noche, hasta que ya dije, ya no más. Me fui a los teatros a presentarme en teatros. Hice la obra de la comedia de todos los tiempos por primera vez hasta que ya dije, uy, no, estoy cansado, no quiero más. Era un año vendido y yo ya no sabía. Yo era esclavo de eso. Entonces, después se me presenta la oportunidad de venir a Masterchef, encontrarme con la cocina, ver todo ese tipo de cosas, empezar un ciclo. Entonces, cuando a mí me preguntan, yo digo, que es que soy un ser en constante evolución. A mí me gusta evolucionar. Usted es un artista con H, pero porque hace hartas cosas. Eso es. Muy bien. Está tan mono. Sí, es que él sí le ha jalado, Peter, absolutamente a todo. No le tiene miedo a nada, no le importa volver a empezar. Verraco. Volver a buscar por dónde entrar y por dónde salir, ¿no? Sí. Oiga, pero que venga. Tú nombraste algo de tu hijo y a veces uno como padre no quiere que los hijos hagan lo mismo por lo que uno pasó porque de pronto le quiere dar las cosas como en bandeja de plata. ¿Cómo es ese mensaje que tú le das a tu hijo de todas las cosas que tú fuiste y que te sirvieron en la vida para ser la persona que eres hoy? Yo a él siempre, yo por ejemplo, yo le digo, hijo, si en el primer intento no lo logras, el paracaidismo no es lo tuyo. dice que no le gusta el primer intento. No, porque es caro, señor. Pero es que venga, espere, que es que me tienen aquí ustedes aquí a palo seco todo el día, yo no estoy viendo movimiento de la cocina ni nada, ¿qué pasa? bien fuera, bien fuera. ¿Va a cocinar o qué? Yo sí, yo sí. No, es que les traje una sorpresa, les traje una sorpresa porque le voy a dar a conocer algo, les voy a mostrar lo natural. No, ¿cómo así? Yo sí me muero, ¿qué, nos vas a cocinar hoy o qué, Peter? ¿Cómo supo, cómo supo? Ay, mi amor, porque yo tengo una bola de cristal. Yo dije, tengame todo listo porque les voy a cocinar y además con un ingrediente maravilloso que es mi preferido. Guau. No, no lo puedo creer. Desayuno con margarina rama. ¿Qué nos vas a hacer? Con rama, desayuno, con rama voy a hacer un desayuno espectacular, pero para eso necesito un ayudante. ¡Sí! Un voluntario. Señor, así señor. Oye, yo no voy a usar aceite. Yo tenía todo preparado, no voy a usar aceite porque no señor, voy a usar es margarina rama. Guau. Sí, que no tiene, ojo, porque mire lo que aprendí de margarina rama, no tiene grasas trans, son aceites vegetales de semillas de plantas, o sea, que eso no se quema nunca en la vida y no se pega. Y super sana. Y el sabor, Sperry, era brutal, o sea, pasado ya de calidad. Me muero. Alísteme, por favor, alísteme en el balcón. Peter, eso suena absolutamente delicioso, pero ¿cómo los vas a preparar? Ah, no, eso es lo que no sabemos, Sperry, a ver cómo los vamos a preparar. Bueno, venga, más bien vamos a mostrar los ingredientes para que ustedes, si quieren hacer los huevos con rama, que va a hacer Peter Almeida. No, ojo, voy a hacer quesadillas de huevos con quesito y el ingrediente secreto y espectacular con rama. Bueno, ahí están los ingredientes, para que se los diga a la gente. Sí, para esta receta, necesitamos los siguientes ingredientes. ¿Listo? Cuatro cucharadas de rama. Sí. Cuatro tortillas de harina. Sí. Ocho huevos batidos. Ahí se los tengo listos. Cuatro lonjas de queso amarillo en cubos. Listo. Media taza de queso campesino rallado. Ahí está. Sal y pimienta. Listo. El quesito se lo pusimos en tajadas, no en cubos. ¿Lo quiere así o se lo cortó en cubos? No, 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 así está bien. ¿Así está bien? Así, nosotros los profesionales no le paramos bolas. Cuando arrancamos a cocinar, es cocinando, papá. Hágale, pues. ¿Qué hay que hacer? Pero primero, obviamente, prende la estufa. Ya está caliente. Exactamente. Listo. vamos a poner primero, obviamente, las cucharaditas de rama. Las vamos a poner en... Pregunta. ¿Usted quiere dorar las quesajas? No se quema. No se quema. No se quema. No se quema jamás. Ojo, 180 grados necesita para punto de humo. Sí, pero ¿cómo sabe cuánto es 180 grados? Que esté bien calientico. Usted le mete la mano. Si tiene que arrancar para el hospital, estaba en 180 grados. No, Píter, si a serio. Para que lo tengas en cuenta, 180 grados es la temperatura en la que puedes fritar unas papas. Hasta esa temperatura puede llegar. Por eso este producto es maravilloso, porque puedes estar tranquilo, que puedes poner la margarina, puedes ir haciéndole los huevos y no va a tener el problema que... ¡Ay, no sé, no! Para absolutamente nada. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Exacto. Vamos a empezar. Ahí está. Y vamos a... ¿A usted le gusta que doramos las... ¿Doramos las tortillas? ¿Qué dice? Sí, de una. ¿Cierto? Pero ahí hagamos los huevos y las tortillas las damos allá. No más en el olor, ya queda uno ya... Ya queda uno listo. Míres, 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 míres. Divino. No, no. Espectacular. De verdad que... Impresionante. Pero brutal. O sea, brutal. Entonces, acá vamos a hacer los huevos y ahí doramos las... Vamos a dorar las tortillas, ¿vale? Se las pongo a dorar de una, Peter. Sí, pero... Un segundito, un segundito, un segundito. Cuando está ahí le vamos a bajar un poquito el fuego para que los huevos... ¿Listo ahí? No se me hagan de uno. Perfecto. Que le queden cremosos. Que queden cremositos. Porque el problema es que cuando el sartén está muy caliente, si usted pone los huevos ahí de una, ellos lo primero que van a hacer obviamente es que... Sí, sí, sí. Se van a... Se empiezan a dorar de una vez. Se empiezan a dorar de una vez y lo que queremos es que van quedando cremositos, que nosotros mismos le vamos dando esa textura maravillosa, esa cremosidad... Que obviamente... Que tiene rama. Perfectamente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar acá. Demasi caballeros, demasi caballeros, demasi caballeros. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿No digo de una? De una, de una, de una. ¡Mio sexy! No, Martín, no. Oígame, mientras Peter sigue cocinando a castro huevos, mientras yo soy su ayudante y le dolo las tortillas, pues nos vamos para un avance de noticias, porque desayuno sin noticias... ¡No es desayuno! Muy bien. Seguimos cocinando. Miren, lo rico de esa receta que está haciendo Peter Albeiro es el olor a desayuno. No, papá. Que se empieza como... Pero espectacular. ¿Ustedes no sienten eso los días de semana? ¿Qué, qué? Uy, divino. ¿Y a quién le desayuno todos los días? Cuando se empieza ese olorcito a desayuno, Peter, ¿cómo va? Voy espectacular. Además, mire, mire, nueva imagen. Mire la cajita, para que usted la reconozca en cualquier parte. ¡Ah, divina! Omega 3, Omega 6, o sea, lo que usted quiera. ¡No, maravilloso! Espectacular. Mire cómo huele rico, mire cómo huele rico. Ustedes imaginan un domingo que usted se levante, empieza a hacer eso y ese olor a rama por toda la casa, así que todo el mundo se levante, así como... ¡Uy, ya está el desayuno! ¿Cómo funciona esa alianza que hicieron usted y Rama? ¿Cómo funciona esa alianza? Pues, obviamente que yo voy a empezar a hacer algunas recetas, algunas cosas para que la gente aprenda a cocinar de manera saludable, de manera natural, con Rama. Y son cosas muy sencillas que cualquier mortal puede hacer. O sea, no necesito no ser el super chef, super sexy. No, mire un man así como yo, un man ahí normalito, ahí preparando unos huevitos ricos, sabrosos. El queso no se lo vayan a poner ahí de una, le echa los huevos porque queda muy... Queda muy... ¿Cauchudo? No, quedas como ahogadito. Puse el término que digo porque es perfecto, queda sopudo. Ahorita estamos hablando de... Se levanta todo el suero y el huevo queda como húmedo. ¿Y entonces en qué momento sabe uno que debía? Tengo margarina con sal, no vayan a echar sal hasta el final, no van a rectificar nada porque el queso puede tener algo de sal y cuando usted, como que uno ya por instinto empieza a hacer los huevos y ya le va poniendo la sal. No, siempre dejen para rectificar la sal al final. Es margarina con sal, deliciosa, espectacular, brutal, increíble, maravilloso. O sea, que no necesitas ponerle más sal realmente. A mí lo que más me gustó es que no se queme. Es lo que más me gustó de todo. Sí, porque uno tiene ese problema que se descuida uno un segundito y ya... A mí me pasa. ¿Sí? Sí, Mac, le hago confesar. No puede ser. Ay, Mac, le ha pasado. Es en serio. Ha pasado. Miren el olor, miren el olor, miren esta textura, por favor. Cremosos, importantísimos. O sea, a mí es cremosito, espectacular. A ver, estoy haciendo para mí solo, pero... Se va a comer ocho huevos. Ah, parce. Esto huevo muy rico. No estoy dispuesto a compartir esto. Pero además, saludables, miren, le ha sido vendedor. Ha sido policía, ahora cocinero, porque él todo lo toma... Aprendiz de cocinero. Claro, aprendiste de cocinero. Sí, estoy aprendiendo y me gusta... No, que es aprendiz. No, que es la modestia. El ganador de Masterchef está aprendiendo todo. Constante aprendizaje. Estamos en constante aprendizaje y estoy aprendiendo con rama. Muy bien, muy bien. Ahí están ya casi sus huevitos. Qué deliciosos. Ahora sí le vamos a empezar a poner el queso. ¿Queso? Yo le puse los quesos, el otro queso se lo puse acá. Claro, queda perfecto. Me leyó la mente, me leyó la mente. Me leyó la mente cómo quedó esto. O sea, por favor, por favor, miren esta pinta. Felicia. Y eso es... Cremosidad, textura, espectacular. Ese color. Lo da rama. No, no, no. Todos clasifican. Lo da rama. Todo. Miren, miren, miren. Deje de chicañar y sirva. Le puse una matica ahí como para que se viera bonito. Miren, miren, sí, miren, sí, miren. Bueno, sirva, más bien de que miren, miren, sírvanos los huevitos por rama, amigo. O sea, si no tiene la matica no hay problema. Yo era por el emplatado, el tema de aquí. Chicañar. Ah, chicañar, porque era nada, este mandal, pero... Oiga, ¿cómo ven los huevos de Masterchef? Miren la crema, espectaculares. Uy, píjate. Ah, me da una envidia. ¿Sí? La gente dice, me da una envidia a la buena. La envidia a la buena no existe. A mí me da envidia a la mala, esa que carcome. Yo, madre, me hubieran puesto a repetir otra vez. Me gustaría. Me gusta. Ay, a mí me encanta esta vuelta. Yo extraño mucho ese tipo de cosas. Claro. Sobre todo el pago. No, no, mentira. Sobre todo más que sea, sí. Sí, sí, pero yo extraño mucho ese tipo de cosas. Me lo gocé. Ay, perdón. Eso no lo vayan a hacer en casa, por favor. Estaba programado para que ustedes supieran que eso no se puede hacer. Yo lo levantaba y todo. Exacto. Entonces, ahora, miren la técnica. Es una técnica. Vamos a cámara cuatro. Ustedes no se dan cuenta. Y ya. Miren cómo quedó espectacular. Miren, miren, por favor. Por favor. O sea, por favor. O sea, por favor. O sea, por favor. Vamos a hacer. No, ya. Caminita así. Caminita. Diga, diga, diga. Por favor. ¿Qué matica se desacete? Por favor. No, la encontramos afuera. No, mentira. No, no, no. Eso es cilatrico, perejil. Cilada. Por favor. ¿Pamamá Jané? Uy, no. No, ustedes no saben a lo que huele esto. No, 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 papá. Con todo mi cariño para ti. Me lo enseñó Christopher Carpentier. A través de un plato de comida se puede compartir amor y cariño. Lo preparé para ti. Gracias. Al resto no quedó. Esta no se está de jurado este año. Ah, sí, sí. Me parece maravilloso que esté de jurado. Vamos a probar. Porque de verdad que aporta muchísisísimo. Es un tipo... ¿Qué fue lo que más le aprendiste a él? ¿Por qué? No, él... Lo que más me gusta a él es que hace ver todo súper sencillo, ¿no? Obviamente, Jorge. Jorge es una eminencia en la cocina, en sus conceptos. Eh, Nicolás. De Nicolás aprendió uno el swing, el punch. Yo ya pruebo algo y si no tiene meque y si ya no me sabe, ya... Ey, necesito que esto ya sepa algo. Eso. Entonces, y no sé, siempre vimos a Christopher como el aliado de cuando... Cuando el uno o el otro no. Christopher como que era el que nos echaba una manita. Perdón, tengo que decir. Están muy buenos. No, campeones. Campeones. No, 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 no. La locura furiosa. Mal. El salado es perfecto, que es lo que se lo da la margarina. Sí. No, 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 no. Si querían probar, quieren probar, pidan, por favor. Sí, pidan. Se lo recomiendo, sí. Yo te recomiendo que pidan. Marce y Gabi, la rompimos, la estallamos. La rompimos, la rompimos. Aquí le tiene a Angelita una pregunta. Tú haces reír a la gente con tus chistes. ¿Qué chistes y quién te hace reír a ti? Ella te preguntó que ya está en proceso de aprendizaje, ya está contando chistes todos los días. Es buenísima. Es la mejor. Es una competencia, un duelo entre ustedes dos. O sea, yo me muero de la risa dos, ya no es más. Yo apuesto por Ángela. A mí me... No, pues tienes que probar eso. A mí me gusta lo sencillo, lo simple. Aprendí a reírme de lo simple. A veces uno le pone misterio. Ay, eso no me da risa. Ay, eso qué gracia. A ver, hágame reír. Esa gente que se predispone para no reírse. A mí me parece como que... Perdón la expresión, pero me parece ridículo. O sea, como que, a ver, hágame reír. Tan rico que es reírse de todo. Y a mí me hace reír mucho mi hijo. Mi hijo todos los días sale con alguna locura, con algo. Y de verdad me hace reír. A veces yo le trato de enseñar chistes tontos que a veces él no entiende. Después me toca explicárselo y él lo cuenta y se ríe. Y ahí se lo cuenta a todo el mundo. ¿Cómo para él? ¿Aló? ¿Un otro tipo? Sí, vamos a ver si lo agarran de una. Dale, suéltelo. Llegó el... Un man llamó a los bomberos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Hablo con el departamento de bomberos? Sí, sí, sí. Aquí con los bomberos. Mire, se está incendiando mi casa. Se está incendiando mi casa. ¿Qué hago? Viene, no voy hasta allá. ¿Cómo así? ¿Quién habla? Habla Carlos, el de la casa rodante. ¿Qué? Viene, no voy. Bueno, bueno, bueno. Viene, viene, viene. Viene, viene. Atento. Entonces hay que pensarlo y tal. O un marinero, un marinero que llegó, un marinero que llegó a donde el capitán del Titanic. Y le dijo, capitán, vengo del futuro y le traigo dos noticias. Una buena y una mala. Dijo, ¿cuál es la buena? Dijo, nos vamos a ganar 11 Óscares. La mala, Dios mío. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pensí de eso, un chistecito. Un chistecito para pensar. Peter, ¿dónde vamos a estar este sábado? Ay, no. ¿Dónde vamos a estar? ¡Ay, hijo! ¡Oh, no! ¿Cuál es el sábado? El viernes. El viernes voy a estar en Bucaramanga. Regreso a Bucaramanga después de dos años. Voy a dictar una conferencia en el colegio donde salió a Chiller. Voy a parar, dictar una conferencia de mi libro El sueño del millón de dólares para enseñar a los jóvenes que sí se puede, cómo se puede hacer, que hay que empezar, que el fracaso no importa, es el camino. Uno en los negocios aprende, 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 pero nunca pierde. O gana o aprende. Una de dos. Y el sábado me invitaron en un centro comercial en Bogotá para un meet and greet. Entonces voy a estar acá para compartir con la gente que tenga mi libro. Meet and greet. Meet and greet. ¿Qué es eso? Ah, no, yo no sé eso. ¡A charlar! A charlar. A conocer, a darnos abrazos, a tomarnos una selfie y tal. Y voy a estar en el... ¿Puedo decir que es en el centro comercial Saritra Plaza? Sí. Voy a estar en Bogotá el sábado y el viernes en Bucaramanga. ¡Qué bueno! No se vaya todavía tranquilo. No, 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 pero es que aprovecha. Diga, diga, ¿qué tal? ¡Papá! ¿Cierto? Oiga, Peter, gracias por venir. ¿Ya? La verdad, qué buen invitado. Bueno, sí, se nos acabó el tiempo. ¡Vuelva, Peter! ¡Vuelva! Es como se ha visto cuando quieran, cuando quieran. Te adoramos, te adoramos. Los amo, los amo. Muchas gracias por el cariño. Eres de esta casa, Peter. Gracias. Siempre de esta casa, esa historia, esa veraquera, esa pujanza. Eso, eso. Esa, todo eso que vos representaste a la gente, es maravilloso. Es bienvenida en esta casa, ¿oíste? Bueno.